¿Qué será el amor? ¿Será como la presa del viento para encontrarse con la luz? ¿O como el vuelo de las aves para conectarse en su piel? ¿Será que hay la presa del sol para darle luz al día? ¿O será como las solas del mar que se recuerden con la luz? ¿Qué será el amor? ¿Será como el ocaso del sol para conectarse con la noche? ¿O será como el cielo azul donde se alberga la luz? ¿Será como la flor a la miel o el panal a tus abecas? ¿Será como la fantasía a tu añoranza? ¿Como el deseo a tu esperanza? ¿Como un poema a tu nación? ¿Qué será el amor? ¿Será ese beso como contemplante? ¿O esa ilusión que te levanta? ¿Esta caricia sin timidez? ¿Será por tus sueños del ángel o sentimientos que cambian? ¿Tus sentidos te ocrian bien? ¿Será como nubes que bajan para beber en tus mares? ¿Será el amor? ¿Qué será el amor? ¿Cómo encant mares? ¿Será el amor?